...a como están viviendo. Yo me pregunto cómo podemos conocer a Dios. Cómo podemos conocer al Dios que nosotros le estamos adorando. Cómo podemos conocer al Dios que todos los días levantamos nuestras manos y decimos que Él es el Señor. Porque en verdad una persona que adora sin conocer es como un loco en la calle que vive haciendo locura y él mismo no sabe por qué hace la locura. Muchos de nosotros hacemos cosas que no sabemos por qué. Hay gente que quiere adorar a Dios pero no quiere leer el papelito que dice cómo es que se tiene que adorar. Y yo vengo a decirte que hay gente que están levantando su mano y para Dios nunca la han levantado. Hay gente que están trayendo ofrenda y para Dios nunca la han traído. Porque están trayendo ofrenda sucia. Usted tiene que escudriñar las Escrituras y luego te convertirás en un verdadero adorador. Mis ojos mirarán, a ver, el sueldo suerte. El Señor póngase de pie así rapidito. Mis ojos mirarán, a ver, el sueldo suerte. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan capítulo 4, versículo 22 y 23. Amén. Dice en el nombre de Jesús, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Gloria sea el nombre del Señor. Pueden sentarse. El tema que quiero predicar en esta noche es cómo conocerlo para poder adorarlo. Fue una palabra que Dios me dio allá atrás. Es cómo conocerlo para poder adorarlo. Amén. Qué bueno. Lo primero que quiero empezar hablando es en el principio la conversación o por qué viene la conversación con Jesús y la Samaritana. En el Antiguo Testamento vemos una acción que acontece de un rey. El rey se llama Onri. Este rey de Israel en una ocasión dice la Escritura de que él ve un monte o un lugar y le agradó el lugar. Y dice que este hombre se acerca a un hombre llamado Simer. Este hombre llamado Simer, dueño del monte, el cual le agradó a Onri. Y dice que él fue allá y le pidió que le vendiera ese monte. El monte, el hombre se lo vende y le costó dos denarios de plata. Cuando compra el monte, dice que él formó una pequeña ciudad en ese lugar. Y formando la pequeña ciudad, fue aprobándose por muchas personas. Las personas iban entrando, se iba engrandeciendo el sector. Y el sector, él prefirió llamarle con el nombre semejante al del dueño que era antes. El hombre se llamaba Simer y él quiso ponerle Samaria. Y le puso Samaria a ese lugar. Era un pequeño monte en el cual la gente no le agradaba porque estaba un poco retirado. Y dice que él agarró ese monte, fue aprobado por muchas personas y se llamó Samaria. Luego de que este hombre muere, le nace un niño. El niño que le nace se llama Acap. Acap cuando nace, dice, cuando nace y crece, cuando muere el rey, el que lo sustituye es Acap. Pero acá se casa con una mujer. La mujer que se casa Acap es una mujer llamada Jezabel. La cual él, por querer agradarle a ella, dice que plantó templos en adoración a Baales en Samaria. Hay los samaritanos que adoraban en ese lugar. Cuando Jezabel llegó, influenció muchas personas en ese lugar. Y muchas personas que adoraban al rey eterno, empezaron a claudicar entre dos pensamientos. Por eso es que en un momento dado, dice que Elías, viviendo en ese tiempo, confronta a tales personas y lo convoca a una reunión, a los profetas de Baal y a los profetas, a los hijos de Dios. Dice que cuando él llega allá, él dice, ¿hasta cuándo claudicaré entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, hijo de Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, pues entonces y en pos de él. Ahí acontece que el pueblo de Samaria empieza a claudicar. A claudicar, escogiar o estar hoy bien y mañana estar mal. Creer hoy en una cosa y mañana creer en otra, semejante o parecida. Dice que el pueblo adoraba hoy a Dios y mañana adoraba a Baales. Y dice que luego de que Samaria por su perversión fue destruida, dice que fueron formados otra vez los samaritanos que vienen de una liga de gentil con judíos. Y los judíos se ligaron y formaron otra, otra ciudad. Y dice que estas personas, los judíos, no querían saber de los samaritanos. Porque los samaritanos adoraban a Dios de día, pero de noche adoraban a Baales. Ellos tenían dos pensamientos. Hoy estaban con Dios y mañana estaban con Baal. Y el tema que yo le dije es cómo conocerlo para poder adorarle. Y el ministro hablaba y decía que lo primero que hay que hacer es conocerlo. Pero el problema de estas personas es que ellos todavía no lo habían conocido. Porque si le habían conocido, te hubieran adorando al Rey verdadero, al Dios verdadero. Y dice la Escritura que cuando Jesús se encuentra con esta mujer, ahí nace la conversación. Nace la conversación porque la mujer lo primero que le dice es, mis padres adoraban en este monte. El monte que ella dijo que sus padres adoraban, fue el monte que compró el Rey Omri por dos denarios de plata. Que lo formó y formó una ciudad llamada Samaria. Y ella le dice, en este monte mis padres adoraban. Y Jesús quiso romper la tradición que tenían los samaritanos para que entendieran cuál era la verdadera adoración que Dios daba. Una cosa que quiero decir es que cuando nosotros hablamos de adoración, lo primero que nos centramos es en las personas que cantan. Y yo vengo a decirte que un adorador no específicamente es una persona que canta. La persona que cantan adora a través de su cántico. Por eso es que cuando dice, tú no eres un adorador, todo el mundo se enfoca en lo que cantan. Espérate, tú también que predicas, tú también que diriges, tú también que algo, tienes un adorador. Todos somos adoradores. Adoradores, el problema es que tú adoras de una manera y yo adoro de otra manera. Pero, 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 pero lo que Jesús vino a plantar no es que tú adores o no adores, sino es la forma la cual tú tienes que adorar. Y es una forma porque nosotros no podemos adorar como queramos, sino como Dios ha plantado, que adoremos. Hay un padrón, Dios tiene ese límite, Dios tiene un modelo para que el hombre se rija de acuerdo a ese modelo. Y Jesús le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Porque si los conocieran, vivieran de una manera diferente a como están viviendo. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos conocer al Dios que nosotros le estamos adorando? ¿Cómo conocer al Dios que todos los días levantamos nuestras manos y decimos que Él es santo? Porque en verdad, una persona que adore sin conocer, es como una persona, como le explico, es como un loco en la calle que vive haciendo locura y Él mismo no sabe por qué hace la locura. Muchos de nosotros hacemos cosas que no sabemos por qué y por qué se hacen y por qué se hacen. Y Dios quiere aclararnos el por qué las cosas, pero también cómo de las cosas. Y el cómo de las cosas es que hay adoración de muchas personas que son terribles ante los ojos del hombre, pero ante los ojos de Dios son pésimas. Porque Dios no está mirando cómo es que lo hace, sino la intención por la cual tú lo haces. Lo primero que Dios mira es la intención del hombre antes de ver lo que está en lo exterior. Porque Él dice, oye como Él dice, es necesario que la adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, ¿por qué? En espíritu, fíjese que no es espíritu santo, es espíritu del hombre. Porque cuando usted lee la escritura, usted nota que la Biblia cuando va a hablar del espíritu santo, habla del espíritu santo con una E mayúscula. Y cuando no habla de un espíritu normal, habla de una E minúscula. Dando a entender a quién se refiere, si al espíritu santo o al espíritu del hombre. Cuando Él dice en espíritu en verdad, no en el espíritu santo. Es en espíritu dando a entender de que venga la adoración de adentro del corazón para que pueda ser genuina ante el que está escuchando tu adoración. Pero el problema, espérense ahí, es que nosotros siempre decimos, ese fulano adora de corazón. Pero tenemos que entender de que la Biblia dice que los buenos y los malos pensamientos vienen del corazón. El problema es que mucha gente dice, pero yo le adoro de corazón. Pero hay corazones que están sucios y salen adoración. Hay corazones que están impuros y sale adoración. El problema es que los corazones tienen que ser limpiados para que salga una limpia adoración al Señor. Con eso quiero aclararte que nosotros siempre nos enfocamos. Y yo le alabo de corazón. ¿Cómo es que tú le alabas de corazón? Porque el corazón sucio no es una adoración al Padre. El corazón con envidia no es una adoración al Padre. Porque cuando tu corazón da sucio, tiene malicia. Entonces el corazón le transmite a tu mente malicia. Tu mente le transmite a tu cuerpo malicia. Y tu cuerpo ejecuta malicia. Por eso es que esa ejecución no es una adoración, sino una perversión. Y Dios quiere que tú seas un adorador y no un pervertidor. Y tenemos que entender que adoración no es en un lugar, ni en un momento, sino una vida continua con Dios. Y como tú puedes saber si a Dios le agrada lo que haces o no le agrada. Porque cuando usted va a una casa, cuando usted va a un lugar y busca un empleo, una casa de familia. Cuando usted llega allá, usted se rinde ante el amo que es su Señor. Él le va a pagar por el servicio que usted le va a hacer. La palabra adoración tiene muchas raíces y también significa servir y servicio. Usted sirve, eso es una adoración. Y cuando usted llega donde ese hombre, el hombre lo primero que hace, preste atención, es decirle cuáles son los detalles que hay que hacer en la casa para él ser agradado por tu servicio. Es lo primero que hace que te muestre una lista diciéndote, mira, aquí no queremos gente que llegue más de las 10 de la noche. Aquí no queremos gente que esté haciendo esto. Muchos requisitos que pueden agradar al dueño de la casa porque para algo tú eres su servidor. Y él empieza a mirar, pero cuando tú agarras el papelito. Y se te entrega el papel y tú lo entras en el bolsillo y empiezas a limpiar. Él llega a la casa y dice, pero ¿qué estás haciendo? Yo te dije que las ventanas no se limpian. Y él dijo, pero yo no sabía. Y él le pregunta, yo te entregué un papel que hablaba que las ventanas no se tenían que limpiar. Y él dijo, el problema fue que no leí lo que tenía el papel. Y él dice entonces, el problema es, tú no leíste el papel porque tu intención no es agradarme a mí. Si tú quisieras agradarme hubieses leído lo que dice el papelito. Por eso es, que hay gente que quieren agradarle a Dios, pero no quieren leer el papelito que dice cómo agradarle a él. Hay gente que quieren adorar a Dios, pero no quieren leer el papelito que dice cómo es que se tiene que adorar. Y yo vengo a decirte que hay gente que están levantando su mano y para Dios nunca la han levantado. Hay gente que están trayendo ofrenda y para Dios nunca la han traído. Porque están trayendo ofrenda sucia, están trayendo oración perversa. Y Dios necesita que tú conozcas lo que Él quiere para que le agradezca. Es porque no lo conoces. Entonces tú vienes con una ofrenda aquí y vienes con una ofrenda bien grande y la echa en la canasta, pero eres enemigo del vecino. Y Dios dice, esa ofrenda yo nunca la vi. Si la gastaron, gloria a Dios, pero ante mi presencia no llega ofrenda de tu parte. Porque la ofrenda sucia Dios no la recibe. La adoración es que no sea de un corazón puro. Dios no la va a recibir por eso. La Biblia dice, el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso es que el salmista David era un verdadero adorador. Porque él no adoraba lo que escuchaba, sino lo que sentía de la palabra del Señor. Usted tiene que escudriñar las Escrituras y luego te convertirás en un verdadero adorador. En espíritu. En espíritu. Pero dice, y en verdad. En verdad es, de acuerdo a las Santas Escrituras. Toda la adoración tuya tiene que basarse en la palabra. Ahora yo te pregunto a ti. A ti, o no te lo escuché bien. A ti, si usted no es, no dígame. A ti que no te gusta leer la palabra. ¿Cómo tú lo conoces para adorarle? ¿No te ha puesto a pensar si lo que estás haciendo está mal o está bien? Lo primero que tú haces cuando viene una visita. Le pregunta, tú vienes para acá. ¿Y qué tú comes? ¿Cómo te gusta el jugo? ¿Muy dulce o desabrido? Tomas café. Y empieza a buscar los detalles porque el propósito tuyo es agradarle a la visita. Cuando tú quieres agradarle, tú investigas de él para conocer lo que él le gusta. Para entonces hacerlo sentir bien. Porque si tú me vas a regalar una camisa, no me la regales del color que tú quieres. Primero pregúntame el color para que me agrade la camisa. Cuando vienes a meter una camisa mameo, rara, que no me agrada. Entonces yo me desagrado de tu ofrenda hacia mí. Es lo que yo quiero que ustedes hagan para que no pierdan su tiempo en adoración. Primero investiguen cómo Dios quiere que le adoren. Y después empiecen a adorar. Porque hay muchas adoraciones que están en un basudero que Dios no la ha recibido. Hay muchas adoraciones que están en un vertedero porque Dios no la ha recibido. Cuando tú traes ofrenda de dinero mal habido, que no fueron bien ganados. Eso Dios no lo va a aceptar en el alfolí. Hay cosas que Dios no acepta. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros muchas veces en los colmados no devuelven de más? ¿Y qué tú haces? ¿Lo devuelves o te lo clavas en los bolsillos? Y de eso que te clavas viene a traer la ofrenda a Jehová. Mire, recoja su basura y llévasela. Dios no coge cosas malas. La adoración de Dios tiene que ser perfecta y agradable. ¿Quieren adorar? ¿Soy un adorador? Pero no te gusta leer la palabra. Perdón. No hay una forma de agradarle a Dios en adoración que no sea por medio de la palabra del Señor. Si usted me dice, yo no ando leyendo la palabra. Yo le diciendo, pues usted no está siendo un adorador. Y usted me diría, pero ¿cómo tú lo sabes? Porque la palabra lo revela. El hombre que dice la Biblia, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si tú amas a Dios, tienes que leer las Escrituras. Porque la palabra es el pensamiento expresado en la lectura. Dios expresa su voluntad en la palabra del Señor. Y en medio de esa voluntad que está ahí, está el modo como tú tienes que adorar. Deja de estar adorando, diciendo que eres un adorador cuando él tiene seremistad con tu hermano. Tú eres un adorador. ¿Sabes cuándo? Tú no solamente adoras cuando vienes y levantas tu mano y dices que Él es santo. La alabanza y la adoración son diferentes. Porque cuando tú alabas a Dios, tú exaltas sus atributos. Tú dices, Él es grande, Él es omnipotente, omnisapiente, todo eso es alabanza. Pero adoración tiene que ver con nuestra forma de vida. Con nuestro diario vivir. Cómo caminamos, cómo nos comportamos, cómo hablamos. Cómo tú le contestas a tu esposo cuando están en la casa. Cómo le contestas a tu madre cuando te dice algo. Eso es adoración. Y cuando tú no haces eso, Dios no recibe eso. Dios lo que recibe es a alguien que sea humilde y manso de corazón. Dale un aplauso al Señor.